Después de más de dos años de pandemia causada por el coronavirus, el Gobierno de Chile finalmente anunció este jueves la apertura de la totalidad de los pasos fronterizos a partir del primero de mayo próximo. La información oficial se comunicó desde el consulado chileno en Bariloche a través de su titular Luciano Parodi. El Ministerio de Salud de la República de Chile con el objeto de establecer un nuevo marco de acción que permita responder a las contingencias epidemiológicas nacionales en un contexto de menores contagios ha desarrollado nuevas medidas para el control de fronteras nacionales que permitirán abrir la totalidad de los pasos fronterizos terrestres a partir del primero de mayo del 2022. Anunció el comunicado que el consul difundió este jueves minutos después de las 15. Más allá de las medidas operativas que los coordinadores de cada paso fronterizo acuerden aplicar, el tránsito de personas se podrá efectuar sin restricción adicional a una declaración obligatoria de viajeros, a la exigencia de vacunación al ingreso y eventualmente también podrá ser seleccionado aleatoriamente para una prueba de diagnóstico al ingreso, sería un PCR o antígeno, indica la información oficial. Aclara que el caso de que la situación sanitaria nacional y global empeore, la Autoridad de Salud ha previsto un aumento progresivo de medidas de control en los puntos de ingreso al país que serán debidamente comunicadas. Y la anuncia de la apertura de los pasos que unen Chile y Argentina llega además tres días después de que el presidente chileno Gabriel Boric arribara a nuestro país en el primer viaje oficial de su gestión. Esta semana además hubo reclamos de numerosos residentes chilenos en Argentina que exigieron la apertura de la frontera a su nuevo presidente. ¡Gracias!